Estuvimos conversando con Sebastián Loureiro, gerente comercial de la empresa Hartwich, que hace ya 58 años se dedica a maquinaria agrícola. Volvimos el año pasado al Prado, después de muchísimo tiempo que la empresa no venía, y ya el año pasado dijimos que nos iba a costar irnos, así que este año estamos de vuelta. Trajimos de vuelta todo lo que es la línea ganadera, así que bueno, trajimos una pequeña muestra de todo lo que hacemos, porque tenemos 130 productos en la línea, y bueno, trajimos 20. Hicimos un poco de foco en lo que es la línea ganadera, como te decía, en lo que es la línea de racionadores, en lo que es la línea de algunas horritas, y algunos tanques de agua y de combustible. ¿Y algún producto innovador o algo nuevo que hayan traído? Bueno, estamos con el lanzamiento de lo que es el carro de faro de tiro para camioneta, que es un desarrollo bastante nuevo que hicimos, si bien el año pasado lo teníamos, todavía no estaba muy probado y muy difundido, este año le hicimos algunas mejoras, y ahora sí estamos con el lanzamiento completo de este equipo. ¿Algún dato que quieras tirarle de la gente, al ganadero, de algo? Que se acerquen, que pasen por acá, estamos totalmente abiertos a atenderlos, a consultar, a resolverles cualquier duda, y bueno, como les dije, trajimos una pequeña muestra, así que todo el resto se los podemos contar.